Amigos de Flashmashing México, pues esa que nos hizo, después de cuántos años que no nos veíamos ya? Uff, pues tenemos como 12 sin tocar, así que se perdía eso. Ya toda una mamá también, una mujer empresaria, emprendedora. Hoy en día regresas a los asesinarios aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal la situación del público después de estos 12 años? Salimos nerviosos porque nos toca salir después de Cuday, que Cuday pues son un fenómeno aquí en toda Latinoamérica. Y escuché los gritos que pegaron con Cuday y dije, híjole, a ver cómo nos va el Iquicla. No, sobrepasar mis expectativas, el público nos recibió de maravilla. Este, híjole, la vibra, los sentí, los goce. Canciones icónicas que inclusive también fueron parte importantes del reality show, que en su momento fueron muy populares. ¿Qué sientes hoy en día después de 12 años de ver a Cuday no me digas que no? Y mírame todas esas canciones que fueron exitosas en todos los años de ver. Pues es un sueño que la gente la hacía teniendo presentes. A lo largo de estos años la gente seguía etiquetándonos en videos, en antros, en fiestas, que la canción seguía vigente y relevante. Y ahora cantarla y sentir que si hubiera pasado dos días de que la canté la última vez, fue increíble, estuvo de ponernos lo que es chinito a todos. Ahora que ya eres mamá, ¿qué es? ¿Qué consigo te dice tu niña a divertirme en esos 70 años? Porque yo creo que es otra etapa diferente a la juventud en la mente, en los de Cintas de Fans, pues en el día de aquí. Mis bebés están chiquitos, tengo una de 5, una de 7 y una que está por cumplir 9. La de 9 como que tiene noción más o menos, pero pues no vivieron lo que yo hice antes. Lo han visto en videos, no entienden bien. Entonces, como que no les queda claro, saben que mamá se vino a cantar, a hacer su primer show después de muchísimos años. Me desearon toda la buena vibra, pero yo creo que hasta que no vean el video de lo que hice hoy, no van a entender. El día 17 de noviembre, un segundo show en la Arena Ciudad de México. Gracias a Dios, pues fue muy bien. Y también hubo gente que se quedó con ganas de estar ahí, así es que se hace una segunda arena Ciudad de México. Y ojalá que esté igual de increíble el ambiente como estuvo hoy. Y miren, ciudades importantes como también lo son Guadalajara y Monterrey. Así es, Monterrey el 8 de julio, creo que Dios, y Guadalajara el 20 de agosto. Bueno, pues regresas a Tijuana. Mexicano. A Mexicano. Y bueno, pues allá llevas ya una vida completa. Así es. ¿Ahorita después de lo que tienen planes otra vez de retomar los ensayos y ya retomar la carrera? Sí, de hecho estamos por sacar material nuevo. O sea, ya lo habíamos platicado pre-pandemia. Se detuvo el plan. En la pandemia surge hacer la gira de los 2000. Nos trepamos a la gira y retomamos el plan. Sacamos música nueva, hacemos gira solos, con el favor de Dios. Así es que eso pronto, esperemos que ya a finales de este año, último trimestre, a lo mejor de este año, ya estemos arrancando la gira nosotros. Pues bueno, enviarles un saludo a toda la gente que viene Flash Magazine en México. Para que no se pierdan. ¿Este nuevo lanzamiento está a tener Víctor? Claro que sí, un saludote a toda la gente que sigue a Flash Magazine. Gracias por el apoyo, los quiero. Y nos vemos pronto, esperen música nueva. Y nos vemos en algún escenario. Ya no, 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 no.